Este proyecto de ley que establece o propugna la posibilidad de que los delitos más graves que prevé el Código Penal, los homicidios calificados del artículo 80 del Código Penal son delitos que prevén una pena de prisión perpetua, se juzguen a través del jurado. ¿Cuál sería el rol fundamental del juez? Por eso el sistema de juicio por jurado hace que participe la ciudadanía a través de la decisión de si la persona es culpable o no culpable es decir, si mantiene después del juicio el estado constitucional de inocencia con el que todos estamos imbuidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional que dice que nadie es culpable hasta ser declarado así en un juicio previo ante el debate propiamente dicho el juez es quien les explica al jurado dos cosas principalmente cómo valorar la prueba, qué es prueba, qué no es prueba con qué criterios tener por cierto algo o no ejemplo de esto, es decir, les va a explicar que lo que alegue el fiscal que lo que alegue la defensa no es prueba, que prueba es la que dicen los testigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!